José Ramón, ¿cómo está todo el día de hoy? Bien, gracias. Además, muy contento de estar aquí en Mérida. Para el programa Tradición Social, cuéntanos en qué consiste esa gira que están realizando los periodistas por todo el país. Bueno, nosotros estamos cumpliendo un mandato de un secretariado a nivel nacional del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela, que eso es prácticamente un mandato que se nos ha dado para que nosotros viniésemos aquí al Estado de Mérida hacer un acompañamiento de apoyo a la resolución de las situaciones y de cualquier situación desde el punto de vista gremial que pudiera estar sucediendo y además darle un fortalecimiento a esta seccional de Mérida. Hemos venido también por una invitación muy directa de Alfredo Aguilar, de Raquel Alarcón, y ellos han estado al frente de todo este tipo de fortalecimiento del gremio acá en Mérida. Y cuéntanos qué van a hacer con el ejercicio ilegal de la profesión, que cada día se prolifera más. Bueno, en ese aspecto estamos trabajando, hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar en Venezuela, pero mientras el estamento jurídico a nivel nacional, donde las instituciones respeten toda acción hacia lo que son los profesionales, bueno, si no se respeta eso y uno coloca una denuncia entre la fiscalía y eso no tiene asidero allí, no vamos a hacer nada. Nosotros lo que podemos llamar es a las personas a la conciencia en este momento que vayan teniendo en cuenta que las profesiones del periodista es como cualquier otra profesión, se respeta y en cualquier instancia debe respetarse un profesional que pasa cinco años por una universidad, que se prepara y que tiene las herramientas para tratar el asunto noticioso que es de común interés para toda la sociedad. Muchas gracias y nos vemos en su programa Tradición Social, llevando a su hogar todo lo que acontece en la colectividad. ¡Chau, chau!